Un saludo a todos, mi nombre es Luis Enrique Cruz Río, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez y el día de hoy les presento el siguiente trabajo que lleva por nombre Películas Conductoras Mediante Deep Coating con TCOs a partir de dopajes de óxido de estaño FTO nanoestructurado. El trabajo se hizo en colaboración con el Dr. Jorge Alberto Galavís Pérez y la Dra. Sugei Berenice Cuevas Carvallo, espero sea de su agrado. Los Óxidos Conductores Transparentes o TCOs por sus siglas en inglés, han tomado mucha fuerza en los últimos años para su aprovechamiento en el área energética y electrónica, siendo un punto muy clave las celdas solares sensibilizadas por colorante o las Dye Sensitive Solar Cells. De entre los grupos sobresalientes se encuentran los basados en dopajes de óxido de estaño con diferentes materiales y para este trabajo se evaluó la formación y producción de películas delgadas a través del dopaje de óxido de estaño con flúor a diferentes concentraciones. Haciendo uso de la técnica de Deep Coating que es un método muy efectivo para la formación de películas, teniendo como fin formalizar un método efectivo para la formación de películas delgadas a nivel laboratorio. Dentro de la metodología encontramos la síntesis del óxido de estaño con flúor o FTO. Para ello se llevó a la preparación de tres soluciones a distintas concentraciones de flúor, haciendo reaccionar el cloruro de estaño hidratado, el alcohol isopropílico, acetil acetona y ácido fluorídrico, a concentraciones distintas de 3, 6 y 8 por ciento, en un sistema de reflujo a una temperatura constante de 70 grados centígrados por 24 horas. Para la preparación de los sustratos se usaron vidrios de borosilicato pasando por jabón, agua destilada, alcohol isopropílico y acetona para así disminuir manchas o imperfecciones en la superficie. Para el proceso de deep coating las soluciones se llevaron a centrifugación por 20 minutos y haciendo uso del dispositivo deep coater se llevó a la formación de películas donde se controló la velocidad de inmersión y emersión así como el número de ciclos de los sustratos. Posterior a ello se llevó a una lámpara de UV para el primer secado, segundo se llevó a un horno de secado para eliminar el excedente del solvente, por último se llevó a un tratamiento térmico en mufla a rampas de temperatura de 250, 350 y 550 grados centígrados. Los primeros estudios se realizaron con el apoyo de un microscopio metalográfico donde se analizó la superficie de los sustratos donde había formación de películas y en todas ellas se encontró la formación de estructuras geométricas y piramidales características de la fase casiterita del óxido de estaño. Estas estructuras se presentan antes del tratamiento térmico y sus dimensiones llegan a escalas de micrómetros. Como se puede apreciar en la imagen, los sustratos tienen este aspecto opaco y de color blanco justo antes del tratamiento térmico. La formación de la película logra apreciarse a simple vista, cosa que desaparece después del tratamiento térmico por las tres rampas de temperatura. Luego del tratamiento, los sustratos adquieren transparencia y las estructuras en la superficie disminuyen. Las imágenes de microscopía electrónica de barrido nos confirman la formación de película en la superficie, así como de conglomerados que existen debido al tratamiento térmico y de las grietas características del proceso de deep coating. Los resultados de difracción de rayos X nos confirman que nuestro material es muy cristalino, así como de la presencia de la fase casiterita, característica del óxido de estaño. De igual forma, nos hace evidente el efecto que tiene la variación de las concentraciones. Y haciendo uso de estos datos con el apoyo de la ecuación de Scherer, se llevó al cálculo el tamaño promedio de cristal, siendo para el FTO 3% 28.6 nanómetros, para 6% 9.7 nanómetros y para 8% 25.9 nanómetros. Los resultados por espectroscopía UV visible fueron un tanto peculiares, ya que en ella nos arrojaba que posiblemente podrían existir dos especies o fases distintas en la solución, existiendo inclusive dos energías de banda prohibida de 2.6 y 3.6 electron volts, siendo el espectro del 6% el que más difiere de entre los tres. Por último, con el apoyo de un multímetro de alta resolución, se midió la resistividad de las películas, siendo aquellas formadas con la solución de FTO 6% las que presentaron la menor resistencia, llegando a una mínima de 23.6 ohms. Y dentro de una conclusión preliminar, se encontraría que todas las películas formadas con soluciones de FTO al 6% son las que presentan mejores propiedades que aquellas que son de 3 y 8%. Estos resultados podrían traducirse en el uso para celdas solares en un mejor aprovechamiento para la captación y conversión de la energía, siendo las de 6% las más efectivas. De igual forma que el método Deep Coating es efectivo para la formación de películas delgadas y puede ser repetible a nivel laboratorio. Quedo abierto para dudas y comentarios. Muchas gracias por su atención.